Joder el cuello y la espalda, un ratito más lo vamos a conversar aquí en Buenos Aires. Y a vos, el diario no ha destacado esto suficientemente, ¿a qué es esto? Ya lo vamos a hablar, porque no hay nada más entretenido que hacer monos de nieve en familia, así que prepara gorros, bufandas y antiparras. Si eres parte del Club Movistar, envía nieve al 4404, aprovecha el 2x1 o un 20% de descuento en tickets, transporte o rentals para Valle Nevado, Claudia o Skippo Cores. Descongélate y aprovecha los descuentos que Club Movistar tiene para ti, Movistar. Ya vamos a hablar sobre la información que trae el diario El Mercurio, les tiro el titular nomás para que no esperen. Julián Elfelwein y José Miguel Viñuela se unen en un nuevo estelado de TV.